Hoy vamos a poner un nuevo video de Alan Comics Vamos a jugar a Star Wars con Slyra Kun Vamos a jugar, así nos configuró la cámara Estos juegan táctil Este nunca pierdo, estoy seguro Ahora vamos Eh, mi otra cuenta Bien chicos, ya tengo 15 corones Eso es mentira, si tiene 5 Mentira, porque contando mis cuentas tendría 15 corones O sea, en un móvil tengo 3 coronas Nooo Bueno, en una cuenta de Star Wars Tengo 3 coronas, luego en otra tengo 4 Y luego en esta tengo 7 Y donde sacaste 2 coronas y el otro día tiene 5 coronas ¿Dónde las saqué? Pues jugaba con mi mamá, a Star Wars Y me gané 2 seguidas, algo que nunca me había pasado 3 seguidas me lo acuerdo, ni 2 Nunca, 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 nunca A ver si voy Estoy mirando bien, y si quieren pueden A ver, con lo que los hiciste y los voy a tocando Y cuando los voy a tocando matos Y cuando los voy a tocando matos Eh, que se me siga una cosa Cuando ya está, eh, esto es mi mando Y si quieren un día, podré jugar esta nueva base Con mi mando Y yo podré jugar esta nueva base Con este mando Es cierto, es, es de... Manito de grupo de blue El blue, me parece bien, si, es de chatarra fea Vale, yo se pongo aquí, este Ya está, la cojita Mira, está mi hermano A ver, con mi chatarra fea No, se ha morido Eh, no, estoy, estoy Oye, bro, como que ya... Hola Oye, güey Güey, güey, güey Güey, güey Güey, cómo se llama esto Uy, qué pasa Uy, qué pasa Uy, qué pasa Uy, qué pasa Pienso que me iba a morir Pienso que me iba a morir Pienso que me iba a morir Ahí está Tengo manos Que tengo manos Para mi mamá Los juegos de Adrigan Muy bien Muy bien No parece que vamos a ver bien A ver Y esta siempre pierda Así que no Para acabar Eh, ¿a dónde va? ¿A dónde iba el mapache? El personaje se llama Slay Slay Raccoon Vamos a hacer un platip Tenga Eh, no Igual Si vamos por aquí Eh, Messi, Messi, Messi Está Messi No, no, no Ya, ya, ya le ha dado Ya le ha dado No, ya le ha dado No, ya le ha dado No, ya le ha dado Me voy a estar ya pronto Que me va a sacar la máscara Son una pantalla de colgados Que se ponen nombres de ciudades Pero no Tarrasa y Zaragoza No Tokio, Helsinki Así Y se ponen a robar Con un profesor ¿Qué? Yo no le voy a hacer Yo no le voy a hacer Tengo que poner pantalla verde No, es verdad Jajaja Sí, no, por qué se mueve la cámara Porque estoy vivo Porque estoy vivo Estoy vivo claramente No, bueno, no se me muero Y no se mueve la cámara ¿Puedo hacer un protipo? ¿Ese coche no puede hacer? 8 y 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